Continuamos con más temas de este lunes, en la víspera del Día de los Pueblos Indígenas, organizaciones civiles y de gobierno manifiestan. Ya se verán que el racismo y la exclusión estructural persiste en la población indígena guatemalteca, así como en los chincas y también los garífunas. ¿Qué significa ser indígena en Guatemala? El ser indígena no solo se enfoca en decir soy indígena y me considero indígena porque porto una indumentaria maya, sino que es tener claro quién soy, de dónde soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Decir lo indígena es también pertenecer a uno de los pueblos, portar una identidad y sobre todo ser parte de ese proceso de la cultura, de la cosmovisión y el pensamiento y la forma de organización de los pueblos. Incluye prácticamente todos los elementos que toda cultura tiene, desde los aspectos trascendentales de pensamiento, de visión filosófica de la vida, hasta los aspectos materiales más cotidianos como la comida, por ejemplo, y las maneras de hacer, de trabajar, las maneras de hablar, las maneras de saludarnos. Desde 1993, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y desde el 2006 es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y en el país persiste el racismo y la exclusión. La institucionalidad pública que tiene dentro de su mandato el aplicar acciones afirmativas para pueblos indígenas, no nos olvidemos que estamos en un país multicultural que necesita el concurso de todos, que cambiemos nuestros paradigmas como lo establece el Acuerdo sobre Identidad. El Observatorio Indígena manifestó que hay grandes brechas hacia la población indígena en todos los sectores, pese a la discusión del tema indígena. Y es que los choques de pensamiento hacia la población ha sido constante. De frente con el sistema jurídico desde el cual se les ha criminalizado, eso significa, digamos, un aval a las acciones legales en contra de las comunidades jachí, que se repite, por supuesto, a lo largo del territorio nacional. Ante ello, plantearon ocho puntos, cinco demandas al Estado de Guatemala, pero sobre todo el cumplimiento de las políticas a favor de los cuatro pueblos indígenas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Agche. La delegación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo, Codisra, de Quetzaltenango, tiene más de seis meses de no contar con un delegado departamental, lo que ha sido motivo para dejar de atender diversos casos de discriminación. Todo este año en la Codisra no se han atendido los casos de discriminación y racismo para el pueblo mayaquiché y lugares circunvencinos al departamento. Codisra, de Quetzaltenango, ya tiene, pensaría, entre siete y ocho meses que la oficina incluso llegó a ser cerrada, y en este momento no se ha nombrado a un delegado, como bien dice usted, pues lógicamente eso atrasa los procesos que están pendientes. Para la representante del pueblo mayaquiché, lamenta que a varios años de la firma de la paz aún se siga violando los derechos de los pueblos ancestrales. Pues como sabemos, los grupos indígenas sí carecen de oportunidades. La gobernadora departamental asegura que por la falta de presupuesto es que no solo en la Codisra no se han hecho contrataciones, sino en varias delegaciones más. Recordémonos que no solo así como Codisra, sino hay una serie de instituciones en las cuales la contratación de personal ha sido bastante lenta. Por ejemplo, Olmida recientemente ha sido nombrado y también tenía más de ocho meses de no tener delegado. Este 9 de agosto se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas, pero la atención para este sector es nulo por parte del gobierno central. El congresista Carlos Chavarría presentó una iniciativa de ley para reformar el decreto que declaró como área protegida el monumento natural Semu Champey, para que la comunidad reciba mayores ganancias. Nosotros hemos presentado una propuesta inicialmente es que lo que se recauda de Semu Champey se va a entregar en el 60% para el parque, el 30% para las comunidades y un 10% para la municipalidad. Entonces, la reforma que se va a presentar el día de hoy es que en vez del 60, quede el 50% para el parque nacional Semu Champey, el 40% para las comunidades y el 10% para la municipalidad. Y la noticia en la que el expresidente Otto Pérez Molina acudió a una vista pública a la Corte Suprema de Justicia para pedir que no le quiten sus propiedades, generó diversas reacciones en las redes sociales. Por ello, ya nos acompaña Andrea Domínguez con los detalles. LG G5 Life's Good, When You Play Mar, presenta Claro que sí, buenas noches. Vamos de lleno con todas estas reacciones que se han generado luego de que diéramos a conocer cómo el expresidente Otto Pérez Molina fue a pedirle a los magistrados que no le quiten sus bienes y que se siga el debido proceso. Vía Twitter, nuestra usuaria Gilmita, arroba Marichelda nos escribe, él no respetó al país y su gente que con tanto esfuerzo se gana la vida. Edwin Cordón, que demuestre que sus propiedades fueron obtenidas con dinero lícito, su salario y sus bienes no concuerdan. Luis Seberg, lo mal habido se esfuma de la nada. Winter Rodríguez, que se le expropien, vale 15 millones, es lógico que con su sueldo de presidente no la pudo comprar. Esa finca la compró el pueblo con los impuestos que fueron saqueados de las arcas del Estado. Esto al referirse a la propiedad que se encuentra en Zaragoza, Chimaltenango. Nuestro usuario MCRot nos escribe, nunca fueron obtenidas con su dinero. Mariauri Mar señala, sin vergüenza, que descaro y sigue peleando, lo que le corresponde a Guatemala y no a él. Muchas gracias por todos sus comentarios y recuerde que usted puede ver todas estas notas también en nuestra página guatevisión.com, donde encontrará también toda nuestra programación y puede ver todos nuestros programas en vivo. Fue un gusto acompañarnos, tenga una buena noche. LG G5 Life's Good, When You Play Mar presentó Gracias Andrea. Desde el sistema penitenciario nos hicieron llegar estas fotografías a través de Guate Reporta, denunciando el mal estado de los neumáticos, de los vehículos que se tienen que utilizar para el traslado de los reos. El usuario denuncia que deben brindarse mejores condiciones para el sistema penitenciario. Y ahí ve usted las fotografías en nuestra pantalla. Y sí se constata el pésimo estado en el que se encuentran. Instituciones que tienen competencia en cuanto a transporte y tránsito, trabajarán de manera conjunta para que los operativos al transporte público sean eficientes y fortalezcan la seguridad vial. Tras denuncias recibidas por transportistas de pagos ilícitos que tienen que hacer en algunos operativos, Luis Villegas, director de transportes, anunció el convenio entre las autoridades. En materia de transporte extraurbano, se quedó ya en el acuerdo que ahora en adelante los operativos de la Dirección General de Transportes serán en forma conjunta. Esto con el objeto de fortalecer la seguridad, la transparencia en los operativos y evitar que personas inescrupulosas estén montando operativos fantasmas en los cuales están pidiendo dinero a los transportistas y a algunos usuarios para poder continuar con el servicio. El defensor de los usuarios de transporte público de la PDH, Edgar Guerra, espera una sanción más fuerte a los empleados públicos que están extorsionando de alguna manera a los transportistas. Hoy podrán haber cantidades de operativos, pero que son burlados y que la ley está siendo burlada también en alguna medida. Se ha estado insistiendo o tratando de tener incidencia en el Congreso de la República de Guatemala con diferentes grupos de diputados y comisiones como institución del Procurador de Derechos Humanos para poder incluir algunos temas que tiendan a la modernización del sistema de transporte público y garantizar el derecho a la vida de los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Emilio Artiga.